¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! Por ti seré, por ti seré ¡Bam-ba-bam-ba! 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 ¡Bam-ba-bam-ba-bam-ba! ¡Bam-ba-bam-ba-bam-ba-bam! ¡Suscríbete! Me gustan las flores y el verde del jardín, me gustan los caminos cuando el día está soleado, pum chica pum, chica pum, chica pum, pum chica pum, chica pum, chica pum. Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar, cuac, 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 cuac A dos ranos se encontró y jugando se quedó un ratito con las dos, cuac, 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 cuac Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar, cuac, cuac, cuac a unos niños se encontró y jugando se quedó un ratito con ellos, cuac, 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 cuac Patitos divertidos le gusta presumir, cuac, 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 cuac A dos ranos se encontró y jugando se quedó un ratito con las dos, cuac, 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 cuac Feed, cuac, 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 cuac Y un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar, cuac, 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 cuac A dos ranas se encontró y jugando se quedó un ratito con las dos, cua 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 cua. Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar, cua 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 cua. A unos niños se encontró y jugando se quedó un ratito con ellos, cua 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 cua. Patitos divertidos le gusta presumir, jugar con amigos saltando en hojas es muy feliz. Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar, cua 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 cua. A dos ranas se encontró y jugando se quedó un ratito con las dos, cua 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 cua. Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar, cua cua cua. Su familia le encontró y jugando se quedó un ratito con ellos, cua cua cua. Patitos divertidos le gusta presumir, jugar con amigos saltando en hojas es muy feliz. Lluvia, lluvia vete ya, otro día volverás. Papi quiere ir a jugar, papi quiere ir a jugar, lluvia, lluvia vete ya. Lluvia, lluvia vete ya, otro día volverás. Mami quiere ir a jugar, lluvia, lluvia vete ya. Lluvia, lluvia vete ya, otro día volverás. Hermano quiere ir a jugar, lluvia, lluvia vete ya. Lluvia, lluvia vete ya, otro día volverás. Hermano quiere ir a jugar, lluvia, lluvia vete ya. Lluvia, lluvia vete ya, otro día volverás. Pepe quiere ir a jugar, lluvia, lluvia vete ya. Lluvia, lluvia vete ya, otro día volverás. La familia quiere ir a jugar, lluvia, lluvia vete ya. Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo, cua, 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 y solo cuatro patitos vio regresar. Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo, cua, 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 y solo tres patitos vio regresar. Cuatro patitos salieron a nadar, cua, 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 y solo dos patitos vio regresar. Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo, cua, 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 y solo un patito vio regresar. Un patito salió a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo, cua, 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 y a ningún patito vio regresar. Ningún patito salió a nadar, ni por la colina ni más allá. Papá pato dijo, cua, 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 y a todos sus patitos vio regresar. Zorro me has robado el ganso, devuélvemelo, devuélvemelo Zorro me has robado el ganso, devuélvemelo, devuélvemelo Que si no voy con tres perros y el cazador, que si no voy con tres perros y el cazador Zorro me has robado el ganso, devuélvemelo, devuélvemelo Zorro me has robado el ganso, devuélvemelo, devuélvemelo Que si no voy con tres perros y el cazador, que si no voy con tres perros y el cazador Zorro astuto no molestes, ya no robes más, ya no robes más Zorro astuto no molestes, ya no robes más, ya no robes más Carnes, tartas y manzanas no son para ti Carnes, tartas y manzanas no son para ti Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito ella escribió y su cartita se volvió Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la encontró y a su amiguito la llevó Canasta, canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió y su carta también voló Canasta, canasta, canastita, verde y amarilla La cartita se voló y en mi canasta aterrizó Y afe, 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 afe Sea, afe, afe Me gustó la boca Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo, es un dino divertido y se llama Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Levanta una pierna y levanta un brazo, sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Un pie adelante y el otro al costado, sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Gira en tu lugar y baila un poquitito, rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Haz como un pingüino y toca tu nariz, cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Levanta las cejas, haz como una rana, muévete despacio como un astronauta Uh, 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 uh , uh, uh Uh, 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 uh , uh, uu, uh, uh, zígalú, Zígalú Punta de los pies como las quirafas, salto de radería carcazar a Uuuuuhuuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh Compañía, brazo extendido. Compañía, brazo extendido. Compañía, brazo extendido. ¡Puño cerrado! Compañía, brazo extendido. ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres, cuatro! Compañía, brazo extendido. ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! Compañía, brazo extendido. ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! Compañía, brazo extendido. ¡Puño cerrado! ¡Gol hacia atrás! ¡Gol hacia atrás! ¡Mira el pingüino! ¡Chuchuá, chuchuá, 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 guá, guá, guá! Compañía, compañía. Compañía, brazo extendido. ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Ledos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Corra hacia atrás! ¡Pie de pingüino! ¡Lengua afuera! ¡Lalala! ¡Suscríbete al canal! 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 El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río A ver qué había ahí, a ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río Es lo que había ahí El oso fue a la pradera El oso fue a la pradera A ver que había ahí A ver que había ahí A ver que había ahí El otro lado de la pradera El otro lado de la pradera El otro lado de la pradera es lo que había ahí Se encontró otro osito, se encontró otro osito Se encontró otro osito y se hicieron amigos Y se hicieron amigos, y se hicieron amigos Se encontró otro osito, se encontró otro osito Se encontró otro osito y se hicieron amigos Se encontró otro osito y se hicieron amigos A, B, C, Y, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 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 O, P, Q, R, S, T, U, V Doble, U, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, C, Y, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V Doble, U, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien Meri, meri, empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Meri, meri, empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Mami se va al mes Mami se va al mes Mami se va al mes Mi gatita y yo también Ayudarle con la lista carne, leche y café De camino al mercado vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarro de su colita un poquito Mami se va al mes Un perrito divertido de su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte y la gatita se asusto Y un perrito ¡Qué perrito más ruidoso! No te han educado bien Te haré jugar un poco y te educare también Mi gatita se ha enojado con el perro juguetón ¡Qué perro mal educado! Yo de aquí mejor me voy El perdito avergonzado a su casa regresó Le bañé con la manguera y el agüita le animó ¡Ah! Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer Jantilla al muro trepó Jantilla al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barco alegre por el río Rema, rema, rema en tu barco alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema en tu barco alegre por el río Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo que es muy divertido Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo que es muy divertido No, 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 no Ovejita negra tienes lana hoy Si señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra tienes lana hoy Si señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Duerme pequeño, no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y carreta también En tu cunita dormirás muy bien 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 Una taza te daré Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso 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 Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estas buscando Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Jajajaja 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 Pimpon es un muñeco de tropo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Jajajaja Jajajaja Le peino bien su pelo Con un cepillo azul Y aunque le de tirones Él solo dice ¡Uy! Jajajaja 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 Le gusta la sopita Y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Jajajaja Jajajaja Y cuando el día acaba Es hora de dormir Un beso hasta mañana La luna va a salir Jajajaja 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 Seremos muy amigos Por siempre mi Pimpon Aunque seas un muñeco De trapo y de cartón Así Salger Víial Pimpon Jajajaja Ajajaja Pues gas Jajajajaja Te 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 T Te Te